Muy buenos días a todos, vamos a explicarles ahora sobre la variabilidad climática, especialmente sobre el fenómeno del niño. Resulta que con respecto al niño, lo que siempre tratamos de conocer es qué es el niño, dónde se forma, cómo se forma, en qué momento o cuándo y cuáles son las causas o el porqué de la formación del fenómeno. En primer lugar vamos a decir que el fenómeno científicamente se denomina el niño oscilación del sur. Esto quiere decir que está relacionado a dos sistemas diferentes. Uno es el sistema atmosférico y otro el sistema oceánico. El sistema oceánico es al que denominamos el niño, que se refiere a aguas cálidas que aparecen de vez en cuando, especialmente a finales de año, en las costas de Ecuador y Perú. Y la oscilación del sur se refiere a los cambios de la presión atmosférica que se invierten cuando se tiene este fenómeno entre lo que se está midiendo en el centro del océano pacífico y hacia el este cercano a Australia. Cuando tenemos las condiciones normales de funcionamiento del sistema climático en el océano pacífico, tenemos un flujo de viento que se está moviendo hacia Australia. Esto está arrastrando el agua y la concentra cerca de Australia y se calienta. En ese lugar se forman el aire con menos densidad, empieza a subir y cuando sube empieza a formar muchas nubes y muchas lluvias. En las capas altas de la nube, el aire frío empieza a descender hacia el centro del océano pacífico. Esta es una condición normal. Sin embargo, también hay que explicar que en esta condición normal hay aguas más frías cercanas a la superficie en Centroamérica. Esto se llama la termoclina y lo que provoca es que cerca de la superficie hay muchos peces porque las aguas más frías tienen más nutrientes. La pesca en Sudamérica entonces es muy buena. Cuando tenemos el fenómeno del niño, el viento que iba de América hacia Australia disminuye fuertemente, a veces cambia de dirección. Y ahora el agua cálida en Australia se empieza a mover hacia el centro del Pacífico y se empieza a mover hacia Sudamérica. Igualmente lo hacen las nubes y las lluvias y ahora el viento que está en las capas altas de la atmósfera se enfría y empieza a caer sobre o empieza a bajar sobre Centroamérica. Ahora vemos que la termoclina ha cambiado, se ha profundizado hacia Sudamérica y Centroamérica y ahora está muy cerca de la superficie del lado contrario en Australia. Estas aguas muy calientes cercanas a Centroamérica y Sudamérica lo que provocan es que los peces se alejen de esa zona porque ya no hay nutrientes, ya no hay que comer. Además, durante el fenómeno del niño, cuando el viento empieza a caer sobre esta región de Centroamérica, el Caribe y el Golfo de México, el viento que se desarrolla en la superficie empieza a moverse del Caribe cruzando Centroamérica hacia el oeste de una manera muy acelerada, muy fuerte, por lo que esto provoca una reducción en la nubosidad y por tanto una reducción en las lluvias. Las regiones que se monitorean para hablar del fenómeno del niño se encuentran al centro del océano Pacífico Tropical y esas regiones también se les denominan el niño 4, la región niño 3 y la región niño 1 más 2 que están pegado a Ecuador y Perú. De las regiones más importantes de monitoreo se encuentra la región entre el niño 3 y el niño 4, es la zona más importante donde aparecen los primeros indicios de la formación del fenómeno del niño. A esa zona que mezcla la 3 y con la 4 se le llama región niño 3.4 y se hacen pronósticos de cómo se van a comportar las temperaturas en esta zona para poder predecir cuándo se va a formar el fenómeno del niño. Justamente viendo unas series de datos de estas temperaturas del mar desde el 1984 hasta el 2002, vemos un vaivén cómo va cambiando de temperaturas altas a temperaturas bajas. Durante los periodos en los que los picos son muy altos coinciden con el fenómeno del niño, como por ejemplo el 82-83 que se marca en todas las regiones de monitoreo. Otro caso fue el del 87-88 que también se ve en todas las regiones. Un fenómeno del niño largo del 91 al 94 y uno de los más fuertes que es el 97-98 que también se ve en todas las zonas. Pero la zona donde siempre aparece es la región niño 3.4. La oscilación del sur que dijimos es los cambios de presión en condiciones normales. Al centro del océano la presión es alta, baja cerca de Australia y cuando se desarrolla el niño hay un cambio total. Se invierten, por eso se le llama oscilación. Ahora la alta presión se ubica en el cercano a Australia y la baja presión está sobre el centro del océano pacífico. A su vez estos cambios de presión y de temperatura cambian los flujos de viento en altura. Eso le denominamos nosotros el jet subtropical que pasa entre Norteamérica y México. Este jet cambia de intensidad y cambia de dirección cuando tenemos el fenómeno del niño. Por eso es que estos vientos que le están dando vuelta al planeta provocan efectos del niño a nivel planetario. Si vemos la gráfica de arriba, entonces en las condiciones del niño, justo donde se ubica la baja presión a lo centro del pacífico es donde tenemos más nubes. Estas aguas cálidas también coinciden que en un año niño se forman muchos huracanes en esta zona del pacífico que afectan bastante a México. Adelantándonos un poco a otro video que vamos a grabar después, la niña es todo lo contrario. Las aguas están muy frías en el océano pacífico y las nubes con lluvias torrenciales se mueven hacia el lado de Australia. También nosotros nos vemos favorecidos durante la niña con nubosidad y precipitación, no así con el niño. Con el niño se alejan las nubes, se alejan las lluvias y toda Centroamérica padece de sequía. De hecho, durante años niños, las nubes que llamamos la zona de convergencia tropical se aleja de la región, se mueve más hacia el sur y por eso que nos deja de llover bastante. Habíamos dicho que con el niño se forman muchos huracanes en el pacífico y sucede todo lo contrario con la niña. En el pacífico se disminuye. En el Atlántico ocurre algo parecido. Con el fenómeno del niño, en el Atlántico y el Caribe disminuyen los sistemas y se incrementan hasta que tenemos el fenómeno de la niña. También se clasifica el fenómeno del niño dependiendo de las temperaturas, la anomalía que éstas alcanzan. De 2 a 3 grados se llama niño moderado, de 3 a 5 grados se llama fuerte y más de 12 grados se llaman niños muy fuertes. En esta tabla vemos algunos de los niños que nos han afectado en El Salvador. Habíamos hablado del 82, 83, 86, 87, entre el 91 y el 94, el del 97 y la mitad del 98 y unos niños débiles que hemos tenido en el 2002 y en el 2004. Por ejemplo, si hacemos una comparación, en septiembre del 2006 las temperaturas en el océano pacífico eran muy cercanas a los valores normales. No había mucho calentamiento. Pero si vemos una foto tomada al mismo zona, en septiembre de 1997 vemos como todo el pacífico tropical está caliente. Y si lo vemos con el fenómeno del niño más reciente, en la imagen de la izquierda está diciembre de 1997, la imagen de la derecha diciembre del 2015 vemos que el fenómeno del niño más reciente que todavía nos está afectando en el 2015 y el 2016, ahora es inclusive más extenso que el fenómeno del 97. Entonces quiere decir que el niño del 2015 está alcanzando una proporción mayor a la del último fenómeno del niño. Especialmente estas disminuciones de lluvia se dan en la canícula que ocurre en el lado pacífico de Centroamérica entre julio y agosto a mitad de año. Tenemos seis meses con lluvia y a mitad de esos seis meses hay una disminución. Por ahí es donde más afecta el fenómeno del niño. Y justamente entonces los niños más recientes lo que provocan es disminución de la lluvia en esta zona de color rojo. Que abarca desde Guatemala hasta Panamá. Hay muchos lugares donde se ve afectado. En el caso de El Salvador donde más se ve afectado es la zona oriental, buena parte de la zona costera. Por ejemplo, el niño del 97-98. La sequía fue muy fuerte en oriente, fue moderada en las zonas norte o algunos valles. Y mantuvimos también casi toda la zona costera con posibilidades de sequía moderada. En resumen, el fenómeno del niño lo que provoca en El Salvador es, debido a la falta de nubes, temperaturas máximas mucho más arriba, especialmente en abril o mayo. Luego tenemos una época seca entre febrero, marzo, abril y hasta mayo muy brumosa. Puede entrar tardíamente la época lluviosa, la canícula entre julio y agosto puede ser más prolongada e intensa y por tanto el acumulado de lluvia al final del año disminuye. Tenemos un año seco, afectando la zona costera y parte de la zona noroccidental cerca de Ouija y la parte oriental. Igualmente el disminuir la cantidad de lluvia disminuye los niveles de agua en los ríos, por lo que también puede darse una sequía hidrológica. Que pasen buen día. Gracias.